Cumbia Y que suene el acordeón A la gente de Monterrey Esta cumbia buena Bailen las muchachos Eprengan las velas Y lo ven barato Eprengan las velas Y lo ven barato Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Báile con la cumbia, esta cumbia buena Y el saludo es, a toda la banda sonrera Oye, pero baila con tu padre Y con el sonido, baña Y el saludo es, para todos los solteros del mundo Esta cumbia buena, baila en la muchachos Esta cumbia buena, baila en la muchachos Emprendan las velas y lo den barato Emprendan las velas y lo den barato Báile con la cumbia, esta cumbia buena 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 El acordeón Y échale, échale De hecho en Veracruz Báile con la cumbia, esta cumbia, esta cumbia, esta cumbia Báile con la cumbia buena Báile con la cumbia, esta cumbia爱 Báile con la cumbia, esta cumbia buena ¡Suscríbete al canal!